Licenciada Chimi ¿A quién le decís chavo? Pasá, pasá, pasá Que yo te estoy grabando nomás Adiós chicos Saluden chicos a la cámara Saluden a la cámara Jorge está rica la patafrola Ale, dejá de comer, ale Chelo Hey Chelo Una Una Chelo Saluda Acá está con mi coche Si no lo tiras Si no lo tiras Venga, yo lo tiras Ay que va mal